Pide y se te dará Busca y encontrarás Llamar y se te abrirá Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llamar Se le abrirá Encontrará Recibirá Recibirá Encontrará Encontrará ¿Qué padre de entre ustedes? Si su hijo le pide pan ¿Le da una piedra? Pues si ustedes que son egoístas Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más dará vuestro padre del cielo Cosas buenas a los que se lo pidan Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Se le abrirá Encontrará Recibirá 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 Se le abrirá Encontrará 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 Recibirá 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 ¡Gracias por ver el video!